¿Les gustaría clonar a su mascota? Pues es una tendencia en este momento en redes sociales, personas clonando a sus perros y gatos cuando estos pierden la vida en lugar de adoptar a otra mascota. Andrea León nos cuenta por qué lo hacen y cuánto puede llegar a costar. Kelly Anderson estaba tan devastada cuando su gatita Chai murió en 2017 que al día siguiente tomó la decisión de clonarla. Pagó 25 mil dólares y cuatro años después le entregaron a Bell. Dice que si Chai hubiese vivido una vida plena, no cree que la hubiese clonado, pero solo tenía cinco años cuando murió y siente que les robaron parte de ese tiempo juntas. Es una práctica que se ha popularizado en las redes sociales. Hasta la cantante Barbara Streisand publicó que clonó a su perrita Samantha dos veces. Hemos visto crecer la popularidad de la preservación y la clonación de mascotas a lo largo de los años. Tenemos miles de líneas de células de mascotas almacenadas, cuenta esta empleada de Viagen Pet Services. Pero la tendencia es controversial y un portavoz de PETA dice que ninguna cantidad de dinero puede recrear el carácter de un animal, por lo que esta mujer pagó 25 mil dólares por una copia superficial en lugar de darle un hogar a un gato de un refugio. Y aunque Kelly dice que sus gatas han tenido caracteres totalmente diferentes, no se arrepiente de su decisión. Y Kelly dice que ella ha criado a más de 100 gatitos y que entrena perros todos los días. Los animales son su vida y por eso era tan importante para ella preservar algo de esa mascota a la que quiso tanto y siente que se le fue antes de tiempo, chicos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo harían? Gracias. 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 Gracias.